Toda historia tiene su principio Ganó la batalla, la pasión Y que todo ha sido mentira Con una sonrisa Cada uno tiene su teoría La mía termina después de ti Me desarmas con cuatro palabras Y sigues tu rompón Ahora sé que fue un error Que jugaste con mi corazón Pues tu amor fue irreal Pero lo que yo te di Si fue verdad Tan grande como absurdo Un amor total Besos que llegan a oído Y sin la besar Sin ni ningún plan Fue tan real Que aún siento el vacío De tu soledad Aún las noches duran una eternidad No fue casual Lo que sentí No fue casual Lo que sentí Si fue verdad Tan grande como absurdo Ahora sé que fue un error Que jugaste con mi corazón Pues tu amor fue irreal Pues tu amor fue irreal Pero lo que yo te di Si fue verdad Tan grande como absurdo Un amor total De esos que llegan a oído De esos que llegan a oído Lo que sentí Lo que sentí No fue casual Lo que sentí Lo que sentí Sin ningún plan Fue tan real Que aún siento el vacío De tu soledad Aún las noches duran Una eternidad No puede casar Un amor total Un amor total